Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed todos bienvenidos de nuevo a esta colección de capítulos cortitos que abrimos en nuestro canal YouTube de Cofra de Manía. Una colección de capítulos que, ahora casi todos los días, nos va a conducir hasta el próximo Viernes de Dolores, hasta la antesala de la próxima Semana Santa. Recuperamos esta colección que nace en esta jornada en la que abrimos este tiempo tan esperado, tan deseado, tan soñado. Hoy es miércoles de ceniza. Bienvenidos, comenzamos la cuaresma. Parece mentira, pero ya hemos vuelto a inaugurar este tiempo de esperas de la próxima Semana Santa. Una semana mayor que el año pasado tuvo una antesala preciosa con un vídeo que entonces no os mostramos porque ya quedaba fuera de esta colección de capítulos. No solamente el sábado de pasión pudimos disfrutar de la hermandad de la entrega, sino también de este precioso Viacrucis del Santo Crucifijo de la Salud. Gracias. 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 Vamos por hoy este capítulo, este comienzo de nuestra Cuaresma 2024 y lo hacemos, como no puede ser de otra manera, en los templos donde hoy se nos han ofrecido imágenes en ceremonia de besapiés o besamanos. Como todos los años, un día especial de nuestra Cuaresma en este sentido lo marca precisamente esta jornada de miércoles de ceniza. Disfruten. Y eso sí, admítanme el consejo, de una manera lenta, reposada y sosegada, esta distancia que nos queda hasta el próximo Viernes de Dolores y háganlo por ejemplo con nosotros con estas imágenes que nos brinda nuestro compañero Miguel Perea. Gracias. 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 Gracias.